Hermano Presidente, indicarle que a través de esta línea de transmisión y la cantidad de energía que podemos otorgar nos va a permitir llegar a lugares más alejados, poder dar la demanda de energía que necesite cualquier industria, cualquier emprendimiento. Las políticas que usted nos imparte, hermano Presidente, los lineamientos que nos da para seguir avanzando, para seguir construyendo nuestra querida Bolivia y volver a esta Bolivia industrializadora a través de la energía eléctrica, queridos hermanos.